Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Se me oye bien? Buenas a todo el mundo, espero que estéis bien por ahí. Voy haciendo un poquito de tiempo para que me digáis si se me oye bien, ¿vale? María Mezcle, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Se me oye? Perfecto, me dicen por ahí. Bueno, bienvenido al lenguaje flamenco, una vez más. Muchas gracias a todos los que estáis por ahí siempre, mandando esos comentarios de cariño. Queremos desde aquí enviar siempre un mensaje de mucha fuerza y de mucha esperanza, porque verás cómo pronto va a pasar todo, si Dios quiere. Va un poco lento, pero creo que esto nos va a servir. Nos va a servir para tomar conciencia de muchas cosas. De lo importante que es la familia, el dedicar el tiempo en cosas que muchas veces por el trabajo, por la rutina, pues no podemos, ¿no? El hecho de llamar a un amigo y hablar con él simplemente para preguntarle cómo está y no para nada de trabajo ni nada en concreto. Y yo creo que todas esas cosas nos van a venir bien, porque es importante, pienso yo, pues crecer como persona y como ser humano, ¿no? Así que, como siempre, desearos lo mejor del mundo, con mucha salud y mucha paciencia y quedaros en casa, por favor, el tiempo que sea necesario, porque cuanto más respetemos las cosas, pues yo creo que antes podremos volver a la normalidad. Bueno, dicho esto, esta tarde tenemos a un artista, un pedazo de artista. Su nombre es Torombo. Torombo son muchas cosas, ¿no? Yo, para presentarlo, pues podría decir que Torombo es un bailador, que es un flamenco, que es un artista, que es una persona muy peculiar, que es un amigo, que es como de la familia, que es un buen profesor, que es un maestro del cual yo he aprendido muchas cosas, que he tenido la suerte de trabajar con él y compartir con él momentos muy bonitos. Torombo es un aficionado, un gran aficionado, es un defensor del arte, de la pureza y de la verdad. Pero si yo tuviera que definir a Torombo con una palabra, yo diría que es un mensajero. Un mensajero de Dios, un mensajero de la vida, un mensajero de la filosofía o incluso de su propia experiencia, ¿no? La palabra mensajero reúne muchas cosas. Hay gente que transmite solo con su presencia, con su palabra, con su baile, con su arte, con una mirada o con estar cuando hay que estar y además estar a compás, ¿no? que es algo que caracteriza al invitado de esta tarde con todos ustedes, José Suárez, Francisco José Suárez, el Torombo. Voy a llamarlo porque tiene que estar ya por ahí. Espero que sí, ¿vale? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Bueno, buenas tardes por invitarme a esta casa y a esta ventana tan bonita que has abierto para toda la humanidad entera. ¿Cómo estás? Bien en casita, confinadito y afinadito porque esto es lo que nos está haciendo es afinarnos cada día más, por tiempo tan solo, hijo, que aprende uno lo que es la soleada, ese baile que a ti te gusta tanto. Ole. Lo estás llevando con paciencia, lo estás llevando bien. Sí, tú sabes, mi Juan, paciencia, que eso es lo que nos enseñan a nosotros, los maestros que tuvimos, que tenemos que tener paciencia. Entonces ahora, en verdad es cuando uno se está enterando bien de también de todas las cosas que tenemos y que a veces tenemos tanto que seguimos comprando más, más, más. Y te das cuenta que ahora tienes cosas en la casa que estaban en desuso. Estoy, estoy, de verdad que a mí me está valiendo, mi Juan. Y yo que tú sabes que yo soy muy orativo. Claro. Hablo ya, hablo con, hablo con Dory, con Nemo, hablo con, hablo con, tú no te puedes imaginar la que tengo ni en la casa yo solo. Me encantaría que me muera, que me encantaría verte por un agujerito cuando tú estás solo. Que te quiero, Juan, gracias por invitarme y por acordarte cuando me llamaste me dijiste una cosa muy importante. De verdad y quiero compartirlo con todos los aficionados y toda la gente que aman este arte. Y dijiste, Torombito mío, Torombo, todo en la vida, claro que todo tiene su precio y todo verá su precio. Que nosotros también para dedicarnos a este arte nos consagramos a este arte y no, desde pequeñitos, no nos dedicamos a otra cosa. Entonces también para dedicarnos a esto y para poder ser útil a los demás tenemos que aprender e indagar y tienes que dedicar tu tiempo. Entonces, en verdad, la nevera, el frigorífico, como la gente no te ayude, entonces verá nuestro trabajo y el dinero va juntamente casi siempre de la mano porque nosotros no tenemos otra fuente de ingreso. Claro. Porque nos dedicamos a cantar, a bailar, a enseñar nuestra vida. Así es. ¿Vale? Entonces, dijiste algo muy importante, Torombo, ahora más que nunca tenemos que, estoy haciendo este tiempo porque todo en la vida no se hace con dinero ni se le, hay cosas que no se puede poner precio de oro ni de plata. entonces, eso me tocó mucho mi corazoncito de que dijera de que ahora más que nunca tenemos que a todo a todo lo que nos han dado la afición y toda la gente que aman el flamenco, que han pagado sus entradas, que pagan los cursos, ahora más que nunca también de la mano de Farruquito juntamente con todos sus compañeros y sus amigos, pues nos unimos a este sentir que en la vida todo no tiene el precio de dinero, que hay cosas que tienen más valor que el oro y la plata y estas cositas que tú estás haciendo, ya está, lo tenía que decir. En ese caso, yo soy el que más te tiene que agradecer porque es verdad que es importante sobre todo estar unido en todos los aspectos, ¿no? Y tú que has tenido unos principios tan bonitos que tú siempre me has contado cosas y yo he vivido algunas también aunque me cogiese mi pequeñito, pero hay mucha gente que te conoce y hay otra gente que no, ¿no? Para la gente que no te conoce me gustaría que tú explicases un poco cómo fueron tus principios, cómo lo viviste tú, porque yo creo que eso es una enseñanza que es tan importante como ponerte una coreografía o enseñarte a un compás, ¿no? ¿Cómo fueron tus principios? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, vale, yo voy a intentar de hacértelo cortito porque tú sabes que yo no cojo la autovía y nos lleva de Sevilla, Cádiz, del Tiro, yo me meto por la alebrija y me paro en los pueblos. Bueno, pues tira por el peaje que yo te invito. Ya tira por el peajecito para ir más directo porque también el tiempo que tenemos es un tiempecito que tenemos que cuidar también. Entonces, bueno, yo lo que sí recuerdo de que donde nací fue en un asentamiento, me recuerda a mi madre de un asentamiento para darle punto al nombre porque me llega el nombre de Torombo antes de llamarme Torombo, ¿vale? Para contar esta anécdota y llegar a lo que nos une que es la misma fuente, la misma roca de donde salió esa gota de agua en mi vida y me hizo el ser también de que me conozcan porque a mí me conocen por un nombre. El nombre en la vida es importante. Yo me llamo Francisco José por mis abuelos Paco y Pepe. Tú me llamas. Tú miras cómo yo me llamo. Paco Pepe. Yo me debería de haber llamado Paco Pepe. Es que me pega más por mi padre de mi alma que me pega más Paco Pepe. Por mi padre. Pero bueno, no fue así. Lo que sí es verdad que el flamenco, el flamenco, fíjate lo fuerte que nuestro arte, que nos bautizan nuestros propios padres con un nombre y puede llegar un maestro a tu vida y cambiarte el nombre porque el nombre es la identidad de un ser humano. Por el nombre te van a conocer y te van a recordar. Entonces yo cuando digo mi nombre eso me conoce la Guardia Civil y la Policía Armada pero cuando yo digo torumbo en los espacios de la tribu eso suena a pache, eso suena eso suena a papita de la tierra. Entonces yo tengo que agradecer mucho de la fuente donde venimos mi Juan porque porque yo eso bueno me moriré con esa fuente y con ese nombre me recordarán más por ese por el nombre que me puso mi padre adoptivo en el arte que del propio de mi padre que en el DNI y en el libro de familia puso Francisco José muchos dirán quién es Francisco José hay hay 500 billones pero el torumbo como me dijo tu abuelo te conocerán por el torumbo él no me dijo te conocerán cuando te vean andar y de la manera que yo te estoy también enseñando como debes de andar porque él no te enseñaba a bailar él te enseñaba el ser de andar el ser de saber estar el ser de de hacer nada más así o de hacer así y con el ángulo perfecto en un segundo eso era Antonio Fontoya Farruko que yo poniéndome delante de ti que eres eres su fuente eres su río de la inagotable sabiduría del maestro de los maestros pues poniéndome delante de ti veo a él veo a él que me enseñó cuando chiquitito entonces dicho sea esto me voy en un poblado que se llamaba Las Corchuelas en Sevilla que era un poblado de un asentamiento donde vivían todos los carotos los gitanos mi madre muy rubia mi padre flamenco de Triana de la calle Castilla del Corral San José de Jaero fíjate la cosa que en Triana estaban los tejaeros y los 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 alfareros los tejaeros eran los que hacían los ladrillos de taco los ladrillos esos de taco que vemos que tú tienes en tu casa tú tienes el abuelo Farruko también en la barra tenía esos ladrillos son unos ladrillos que se hacían en la vega de Triana eso es precioso entonces quiero decir de que a través de Triana de Jaero mi abuelo tocaba la trompeta tocaba la trompeta tocaba el tambor era portero del guajiro fíjate las cosas mi abuelo era el portero del guajiro y era de los que tocaba cuando salía el toril el toro tiene que salir de la puerta de Chiquero ese sonido lo tocaba mi abuelo entonces hablando de todo eso dejo ese puntito ahí va como va a venir el nombre en este barrio donde vivía en este asentamiento mi madre me echaba rápidamente lo voy a contar así agua oxigenada en el pelo las cosas de las madres yo que te digo me echaba agua oxigenada porque eso se llevaba a los niños y te ponía de monta el pelo rubio entonces todos los calotos los gitanos allí me pusieron el nombre de François porque decían que yo parecía un frances y bueno ese nombre me fue acompañando hasta bueno hasta todo lo que iba a ser en el transcurso de mi vida que desde chiquito yo sé fueron unos zapatos pericos donde tenía una pequeña disminuvalía en el pie izquierdo que lo metía para adentro que de hecho dicen que mi personalidad y mi identidad es ese pie cuando lo meto para adentro es cuando yo cuando yo a mí me han intentado muchos maestros disciplinar ese pie porque hablan de la corrección de la línea como Mario Maya al que amo y quiero y fue un pilar muy importante en mi vida como maestro también pero miraba mucho la línea Antonio la línea del cuerpo de abrir de abrir vale pero cuando yo abro que va cuando yo meto el pie es algo que me entro dentro y entro en mi piececito de ese niño que si habiera ido a la danza la primera del clásico es con los pies abiertos la primera de la danza por lo tanto a mí me hubieran echado para atrás pero desde pero desde el minuto coma cero con lo ahora 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 por Dios ven chiquillo después de no quería eso no quería eso con el carse perdón no pasa nada mi Juan no pasa nada bueno que no pasa nada señores perdonadnos perdonad este esto es por meterme por el peaje bueno lo que sí lo que sí mi Juan de que cuando chiquetito de ese zapatito de ese zapatito la vida me puso esas botas de baile esa pequeña botas de tacón cubano limonero ese zapatito con un pie chiquetito y llegué bueno tuve un proceso de pasar por el maestro Pepe Río vino también a mi vida después Isidro Vargas hermano de Changuito de la tita Angelita y apareció una noche en el yo ya bailaba en el tablao de la trocha en la ronda de Capucino y allí el papá Farruco bailaba con la con la mamá Pilar y con la mamá Farruca le cantaba Juan Villar le tocaba las palmas tío Martín de Revuelo y yo era un niño chiquetito que me quedaba inmantado viendo aquello y una noche a mi me llevaban a bailar a los gallos también interactuaba allí en los gallos estaba Remedio Jamaya Milagro Mejiva Ana María Bueno Merche Emerarda una Carmel de vamos jovencita el tío como en la época de de la época de Humphrey Bogan esos cabarets y te llama al camarero y va al camarero al camerín y te dice haga usted el favor de bajar que le está ahí esperando el maestro Farruco yo no sabía dónde meterme porque cuando tú subas los gallos nada más cae una salida o tienes que saltar por la ventana e irte por el Palomar e irte por todos los tejados del barrio Santa Cruz pero era muy difícil no porque me daba abértico a mí me da mucho pánico de claustrofobia de las alturas ahí me muero entonces tuve que me bajaron me bajaron por mi pared de mi arma me bajaron allí a donde estaba el maestro y nada más que me me dijo quién es tu padre y yo me quedé ahí dice digo mi padre vamos a ver y yo me quedé y no sabía ni hablar y eso me vio la cara que no podía hablar me lo vio del tirón y él me lo dijo todo en un segundo me dijo coja a tu padre dile a tu padre que te lleve mañana a buscarme allí a la escuelita que quiero hablar con tu padre a ver él no porque no hablaban contigo en el sentido a un niño ¿me entiende? dile a tu padre que quiero hablar con él Dios mío de mi arma la primera vez entonces mi padre me llevó allí y él estaba aquella mañana estaba allí Dios mío de mi arma estaba allí con tu papá estaba el Lolo un viejecito que siempre estaba allí con ellos el tío y bueno nada más llegado me miró y me vio andar y estaba allí también en Hermistela había ya tenía juntado allí a Juan de los Reyes ya tenía allí a unos cuantos y nos tenía todos bailando allí y yo llegué en ese momento y nos pusimos a ver me metió allí en el coro que tenía y dijo a ver yo voy a poner un sesplante voy a poner un sesplante un detalle él con el mesero en la mano y con el mesero con el mesero te hacía soniquete con el mesero siempre en la mano y el manojo de llave que lo tenía puesto un manojo de llave que tenía en el pantalón que eso sonaba a caireles con un boquetuque de verdad que cuando él hacía copa y se movía sonaba a los caireles de los caballos yo me quedaba con todas esas cosas a lo mejor otra gente no pero yo me quedaba con todo eso y en ese momento mi Juan me dice el tío dice el tío Farruko dice voy a poner un sesplante y tenéis que hacerlo ahora él hizo un detalle nada dos cosas dos estos y ahora decía Vistela vamos allá y ahora el Vistela iba andando desde el círculo al tro y se ponía a bailar lo que había puesto el maestro ¿vale? vamos allá Juan salió Juan y también se iba al medio y hacía lo que hacía el maestro y ahora me dio vamos allá niño cuando me dio como que me daba me estaba haciendo partícipe y yo en vez de tirarme para adelante me tiré para atrás yo no me tiré para adelante me tiré para atrás y en ese tira para atrás ahora él se quedó y empecé a andar para adelante desde el lugar donde yo estaba y cuando llegué al centro me tiró un mesero y me dio en la frente y todavía me acuerdo de ese mesero que me dio Juan y tú sabes lo que nos dijo el día todo dice ¿sabéis por qué le he dado con el mesero? para que se acuerde todos los restos de su vida y por donde vaya que lo cuente porque ustedes cuando habéis salido a bailar habéis ido al centro sin regalármela habéis hecho nada mal eso que yo os he enseñado pero él nada más que ha dicho niño se ha tirado para atrás no ha dado el paso adelante ha empezado a andarme a regalarme cosas y cuando ha llegado al centro yo ya no quería ver el paso porque he visto el paso que hay dentro de él y ahí y ahí ahí me enseñó la primera lesión que me jacté de llorar y me dijo tú a la verita mía y me monté en un renao me monté en un renao 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 con el tío chocolate tu papá Juan Villar la mamá muy joven de mi novia la tía la tía la tía y y por todos los festivales de la geografía de España hasta que lleguemos a Ronda vino Miguel Atal el presentador y dijo don Antonio ¿cómo se llama hoy el elenco que trae? porque Antonio Motoya Farruko quiero decir de que qué bonito que la grandeza que tenía pero cuando venía el presentador podía decir Farruko Antonio Motoya Farruko y su cuadro que va hasta yo que era el sin nombre Fransu tenía que estar en el cartel porque venía tú sabes Juan que en los festivales viene el que te va a presentar un poquito a los camerinos y pregunta cómo es el elenco quién son y para aprender y cuando llegó ese momento en la plaza de Toro de Ronda fíjate también el sitio la plaza de Toro de Ronda festival de los más antiguos del flamenco por no decir el más antiguo llegamos ahí en el cartel Camarón de la Isla La Paquera Fernanda Dutrera bueno la época esa cuando salía Camarón y salía Antonio Montoya Farruko eran los mitos ahí nadie se quedaba en los camerinos cada vez que salía un artista por los camerinos siempre había gente pero cuando salía Camarón y decían en el escenario está Camarón o en el escenario está Farruko no había nadie daba susto estar en el camerino no había nadie yo decía dónde está la gente Dios mío y es que estaba todo el mundo viendo a Farruko o a Camarón el segundo que te regalaba los 33 segundos Juan cómo se puede estar en un perdón fíjate qué bonito fíjate qué bonito que te he preguntado cuáles son tus principios y tú no has parado de hablar de tus maestros ¿no? o sea que para ti la importancia de tener presente a los maestros es muy importante valga la redundancia y los randundes también valga los randundes los randundes claro Juan porque ellos nos han dado los randundes claro porque ellos nos han dado el carvazo no la patata del McDonald's ellos nos han dado la papa de la tierra Juan y eso eso es de agradecer de por vida y tenemos que honrarlo por donde quiera que vayemos lo que nosotros estamos intentando transmitir entre comillas no queremos vivir virtual una esencia y una herencia de un flaco que todavía hay que indagar mucho en lo puro en lo auténtico antes de andarnos por la rama la raíz los pegar a los frutos hay que estar trabajando las raíces los frutos por favor vienen después primero hay que ser constante perseverar trabajar la tierra y ahora que dice y ahora que dice que los frutos vienen después hay un aprendizaje que es la guía que es el principio que es el origen que hay que llevarlo presente siempre que son los maestros quien te da tu nombre quien te enseña o de quien tú coges tu personalidad y tu manera pero luego está tu propio aprendizaje por ejemplo en el tablao que para mí es algo muy importante y sé que para ti también háblame del aprendizaje en un tablao que creo que es algo que a veces se menosprecia y los flamencos creemos que es una universidad del flamenco claro nuestra escuela nuestro taller es cuando todos te dicen en un tablaito abajo abajo por esa escalera por ejemplo como era los gallos como es el tablao de los gallos o cualquier tablaito que hasta que hoy nacen muchos tablaos pero hasta para llevar el nombre de lo que es un tablao cualquier cosa no es un tablao no es un tablao verdad entonces el tablao lo pero Juan la escuela que hay 10 bailadores por ejemplo en el tablao que hay 4 5 cantadores y 3 y 3 guitarristas y que todo este elenco de cantadores te enseñan como un mismo cante por soleá tiene que tener psicología para cada diferente intérprete que va a bajar a bailar por soleá entonces también tú estás en vez de estar en el camerino entretenido con otras cosas tú te pones a ver cómo torean tus compañeros cómo respiran y ahí que es lo que aprende la sabiduría del cante a veces nosotros en el tablao hemos aprendido más cante y más la música de todos los palos que el baile en verdad claro no piensas así Juan totalmente además yo por ejemplo que desde pequeño tú te acuerdas que yo vivía en Los Gallos yo vivía en Los Gallos porque cuando no estaba mi padre estaba mi madre cuando no estaba mi papá Farruco y cuando no estaba la mamá Pilar y yo recuerdo una cosa aparte de que he aprendido mucho de ver a muchos bailadores y muy buenos artistas que han pasado por ahí yo he aprendido mucho de eso que tú estás hablando de ese compañerismo de esa hermandad que hay y de esa humildad y esa grandeza que hay en el mundo del flamenco que son una gran familia y que como verdaderamente el ser flamenco no es tener un título de nada sino que es un aprendizaje eterno pues qué bonito eso de quedarse a ver al compañero yo eso lo he aprendido en Los Tablaos más que en Los Teatros que muchas veces no se daba esa ocasión de que hubieran otros artistas entre cajas ¿no? A esto que tú dices fíjate la sabiduría sin querer o queriendo que yo puedo hacer el que abro en El Tablao pero detrás mía vienen siete compañeros pero después yo no me puedo ir porque al fin de fiestas de todos es decir que todos tenemos que esperarnos para terminar al último y todos juntos festejar la gracia de poder todo lo que se ha compartido junto a terminarlo en el fin de fiesta todo eso son unos códigos que hoy se están perdiendo hoy a veces yo nunca había pensado eso así no Juan tú sabes que mira antes todo el mundo quería cerrar porque cerrar era como cuando camarón el cerrar el broche de oro hay que dejar todo para el último sin embargo ya han cambiado las conas como estamos estamos ya por aquí qué arte qué arte tiene aprovecho para agradecer a todo el mundo que cada vez que se desconecte y se vuelva a conectar otra vez se vuelva a conectar un montón de gente y la verdad que eso te agradece pero bueno ya vamos a estar por aquí otra vez con el maestro Torombo contando que yo me la estoy gozando escuchándoles espero que vosotros lo sabéis maestro ¿estás por ahí? Jaú Jaú aquí estamos por el palo de mi alma que alegría otra vez bueno antes de que se nos corte otra vez porque ya se están mosqueando cada vez que digo Yasté y Vodafone se mosquean conmigo y me cortan ¡Viva Yasté! ¡Viva Vodafone! ¡Vito San Señor! Bueno la silla donde la silla donde se asientan los maestros la silla donde se asientan en el arte flamenco de Silvio significa respeto a una vida entregada por completo maestro es fuente de sabiduría en el flamenco no se dan título de ser maestro como en otras disciplinas el verdadero maestro aprende en las experiencias de los kilómetros vividos persevera y es constante en un inagotable aprendizaje de vivencia ¿dónde me asiento? ¿dónde me asiento? es la pregunta ahora porque es muy importante dónde me estoy sentando saber dónde te asientas es saber ubicarte el conocimiento de saber servir y acompañarlo dan los años de la experiencia en tu bagaje junto al maestro no se asienta el fruto que ha madurado la silla vacía la silla es artesana única no hay dos iguales artesana asentarse perdón asentarse en ella tiene una gran responsabilidad deberíamos saber quién estuvo asentado antes de sentarme en ella la silla tiene que buscarte a ti tu deber esta es tu deber está en prepararte para que cuando llegue este día te cojas preparadito para esa silla que te va a llamar pero nunca busques la silla deja que la silla te busque a ti mientras tanto los jóvenes que me escucháis prepararse conocer bien quién se sentó en esa sillita de neja que no son sillas de plástico de Ikea que no son sillas que a veces vamos a los festivales y nos ponen nos están poniendo sillas ejecutivas el flamenco no se puede sentar en una silla de ejecutadores de ejecutivas de plástico el flamenco hay que pedir por favor que aunque pasen los años y vayemos a los teatros más grandes del mundo moderno pero que nos pongan la silla de neja y saber quién se sentó ahí ese es mi consejito de la silla vacía con cariño y respeto para muchos jóvenes que esa silla un día van a sentarse los futuros los jóvenes talentos que tenemos que hay muchos jóvenes talentos en España ahora y más que nunca está lleno el campo está lleno de fruto pues aprovecho para preguntarte por eso fuera de serie que tú siempre tienes a tu vera en tu corazón en tu mente y que de alguna manera van a ser los que ahí están no lees de alguna manera van a ser los que van a seguir tu legado ¿no? Torombo tú tienes puesto tus ojos en ello ¿por qué? cuéntanos el L ¿no? el L bendito sea el Señor porque hablaba yo quiero antes que tú lo dices yo quiero decir a todos los que nos escuchan que yo cuando estuve allí e hiciste esa maravillosa performance yo mira lo estás diciendo tú yo me harté de llorar y ahí y eso y eso es como el algodón que no engaña ya está a mí en el tiempo que vivo ahora una voz me dio un muchacho yo vivía en la montaña en el Ajarafe donde viven ya en una época de tu vida uno va luchando yo ya tengo 52 años y me fui a vivir a una montaña a la Ajarafe con mis hijos y bueno yo allí en la montaña eso sí que era confinado allí estaba en la montaña y yo en la montaña allí ya estuvo mi ciclo aprendí pero escuché una voz que venía desde abajo y esa voz era en un barrio donde yo también me criaba en el polígono sur de Sevilla y escuché la voz de los jóvenes Tito nos quitan la guitarra cuando salimos a cantar al centro cuando salimos con nuestra guitarrita para buscarnos la vida porque salimos de nuestro de nuestro de lo que nos ofrece a veces la vida porque no nos dan otra salida porque lo tenemos muy difícil y con una guitarrita nos vamos a buscarnos la vida al centro Tito pero viene la guardia y a veces no nos dejan entrar y nos quitan la guitarra y vale más sacar la guitarra del cuartel de la guardia civil que lo que vale la guitarra entonces si tú le quitas a un joven la guitarra si tú le quitas la caña de pescar para llevar comida a sus hijos ¿dónde me estáis llevando a los jóvenes? entonces eso Juan me tocó el corazón ¿vale? y entendí entendí que bueno que el bombero tiene que estar donde está el fuego me bajé de la montaña me compró un casito de pesito en el polígono en el sur en todas las tres mil he vuelto al barrio la verdad que hay que está loco porque bendita locura ¿vale? bendita locura loco no por nada loco hombre que tú estás allá en un asentamiento está en una montañita ya está bueno Torombo ya está quietecito ya hijo párate ya un ratito que va mi vuelto abajo me he metido con una voz de uno de los niños que tú bautizaste que fuiste el padrino que tengo que decir que eso te honra cuando me llamaste por teléfono y dijiste mira Torombo me han encomendado desde la Bienal de Sevilla el da el que se base en el cante la guitarra y el baile la padrina a un joven yo podría hacerlo Torombo llamo a cualquier joven de España y bueno hago una audición y bueno muchos quisieran tener esa oportunidad pero yo quiero ir a ti porque sé que te dedicas esto tú estás siempre bregando con los niños con los jóvenes dirme si tienes alguien así fue la llamada ¿verdad mi Juan? así fue así fue así fue entonces yo se lo he dicho a todos los jóvenes a todos los fuera de serie mira que bonito Juan que Juan puede hacer y deshacer de llamada pero mira como él dijo ¿quién es el que está ahí en verdad con todos los niños y bregando y por mi Torombito Torombo ¿qué joven tiene de ahí para darle para darle un impulso de la vida y darle una oportunidad mira que que de esto es más bonito y te dije mira a lo mejor no estamos preparados pero tiene el corazón del baile baila desde que no desde que todavía no había para ponerme una foto y es verdad que tiene corazón el petete tiene corazón el petete el petete Antonio Amaya el petete que baila desde niño estamos por aquí bendito sea el señor voy a coger voy a coger el teléfono y lo voy a poner voy a coger el wifi y lo voy a poner aquí a ver si así no se me va vale que estoy me salga a la calle vale perdonad perdón 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 de verdad perdón a todas las personas perdón 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 estas cosas de la tecnología de verdad hola mi javierito de la cava dime 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 no que se ve bien perfecto se ve bien ahí se ve bien o no antes se veía mejor está un poco contra luz antes estaba mejor ahí está la luz ahí está la luz ahí es la luz ha visto hasta eso el maestro el contra luz la luz eso es hasta eso tiene que saber el artista Juan pues sí y eso lo aprendió todo el chico mira hice una cosa ya públicamente por mi padre de mi alma cuando vinimos cuando vi un viaje que tú estabas en el vientre de tu madre que fue uno de los últimos espectáculos que hicimos que la mamá bailó estaba ya casi para cumplir veníamos de Alemania veníamos Pedro Sierra y yo con el primer disco de Michael Jack Pedro Sierra y yo te comprueba un disco de Michael eso fue espectacular todavía no había nacido pero fíjate el punto que llevábamos nosotros porque esperábamos a la revelación esperábamos estábamos viviendo un desierto desde que salió el maestro Farruz con Huito Antonio Agade grandes maestros Manolete son los pilares evaluantes que los vemos como maestros el tío Manolete de Granada Antonio Agade tío Farruz Huito Mario Maya y perdón por ahí hay más pero vamos a poner estos pilares esperábamos Juan que no salía no salía nadie entonces nosotros ya esperábamos y nuestros pensamientos que cumplimos el disco de Martin Llanzo porque esperábamos que venía algo nuevo ¿me entiendes? cuando tú viniste y estabas y ya estabas aquí esa parte pequeña Dante que que ya sabíamos como la película de Simba Simba el rey león ¿no? el Simba que ya nace que que no en verdad que todo el mundo es privilegiado todo el mundo es Simba todo el mundo tiene un rey león en su casa todo el mundo tiene maravillas pero lo importante es en un alegado de la historia del arte de la cultura de la herencia que esto no viene de Carrefour que no viene del Mercadona que no viene de compañía no viene de Sías que ahora se lleva Sías compañía eso son nombres de McDonald's esto viene de herencia viene de tribu viene de generaciones de río de de sin menos despleciar a nadie esto es un alegado de de ADN el documento humano de todo la verdad no es el del eso es para quitarnos del banco todo dinero la verdad del ser humano es el ADN la sangre y no hablo de en la vida ya cada uno manifiesta adelante como puede pero Juan cuando tú viniste volviendo ahí y yo vi en el río cuando te me dijo el abuelo en Cantillana mirándote a los ojos era del río es aquí el capitán de los capitanes a mí aquello me volvió loco yo me fui y pregunté al mundo entero es un capitán de capitanes y entonces entendí y me fui al rey de España digo rey de España que nadie se me ofenda ahora que está todo el mundo muy delicado con España con el Betis con el Lajarón y con el Sevilla yo vamos a ver yo soy de todo el mundo y no soy de nadie no pero me vengo a explicar yo soy de todo y no soy de nadie entonces me vengo a referir de que un capitán de capitanes en el flamenco el capitán de capitanes por ejemplo por ejemplo el guitarrista es un capitán es un capitán el bailaón es un capitán y el que toca las palmas que también gracias a Dios ha tomado el lugar que se merece las palmas que es uno de los grandes pilares también del flamenco que no se consideraba la palma es otro pilar estos cuatro pilares son capitanes pero cuando uno le dice un maestro le dice tú eres capitán de capitanes quiere decir que el capitán tiene que pasar por el conocimiento de aprender que es el capitán de la palma conocer que es el cantante conocer que es la palma conocer el baile y tú si algo tiene de tantas cosas que tiene como las cualidades y los dones que tiene para hacer lo que tienes que ser lo que tú tienes no te lo ha regalado nadie tampoco porque tú has tenido que indagar en esa palabra de capitán hacerte músico más que bailado conocer cómo hablan la palma conocer para hablar a los que tocan la palma conocer cómo hablan el idioma de la guitarra para hablar a los guitarristas para que cuando te pones al frente como tú te pones reconozcan todos los que están detrás es ahí un capitán de capitales yo eso lo descubrí en ese día y nos han pasado muchos años una preguntita una preguntita por favor por favor vente loco tú podrías ser tú podrías ser mi asesor personal para hablar por las mañanas para hablar un ratito todas las mañanas que no veas que no veas que no veas que no veas pero que es de verdad su hermano que no te estoy contando yo te agradezco mucho que me digas yo te agradezco mucho que me digas esas palabras primero porque me animan a seguir motivado pero además fíjate que bonito que incluso echándome flores que me estás echando yo estoy aprendiendo porque fíjate la digamos la la síntesis que tú has hecho de lo que es la palabra capitán de capitanes yo te puedo decir una cosa yo es verdad que lo sentí como una responsabilidad muy grande cuando a mí me dijo eso mi papá Farruco yo lo sentí como una responsabilidad muy grande pero luego no no pensé nunca ni mucho menos en lo que tú acabas de decir pero sí entendí una cosa entendí que él se había quedado con deudas mi abuelo mi papá Farruco tenía deudas en el flamenco tenía deudas no materiales ni de haber bailado en sitio ni de haber hecho no 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 tenía deudas porque él era una persona que se sentía tan flamenco que las injusticias del flamenco le dolían y las cosas buenas pues él se alegraba y entonces yo pienso que él lo que quiso dejarme a mí fue un poco eso también el hecho de decir yo he hecho cosas pero quiero transmitirte que en el flamenco no eres tú solo no es lo que tú transmitas solo sino lo que seas capaz de crear a tu alrededor porque él siendo Farruco él supo ponerse en un segundo lugar y darle paso no a su hija la Farruca que era una pedazo de bailadora ni a su hija la Mirá que era otra pedazo de artista sino a un nieto a un niño que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo para mi punto de vista esa filosofía de ponerse en un segundo plano y dejar que brillen en quien tú hayas puesto tus ojos para mí tanto eso como tú lo acabas de definir ahora mismo pienso que esa enseñanza Torombo no se aprende en ningún sitio por eso agradezco tanto a ti a todos los artistas que dedicáis este rato para nosotros porque pienso que es un aprendizaje de verdad muy importante muy directo al corazón y que además te enseña hasta saber escuchar y saber ver dentro de esos mensajes que ustedes decís simplemente echándole flor a otro compañero que tiene la mitad de la experiencia que vosotros eso es eso honra mucho a un artista y además sigue sigue demostrando y mostrando la grandeza que la grandeza del flamenco está en la humildad por eso mi pregunta ahora es ¿qué consejo le das tú a los jóvenes? porque la humildad ya sabemos que es muy importante en todos los aspectos personales y artísticos pero aparte de eso aparte de la humildad luego hay un trabajo hay una dedicación y hay una afección y una filosofía de la que tú siempre defiendes intenta darle tres claves a los jóvenes para también vosotros podáis servir de guía para nosotros ¿no? Juan mira voy a ir yo estoy ahora trabajando en esta silla en esto va al hilo conductor de lo que tú me estás diciendo ¿la silla vacía? esta es la silla de Neha es una silla vacía y es una silla vacía Juan y esta silla esta silla yo quiero que tú yo quiero que tú lees aquí una de las preguntas que pone aquí la silla vacía ¿lo ve aquí? sí, sí lo veo pero la pregunta o mira mi hijo estás adelantado a lo mismo no estamos en el wifi nosotros tenemos el wifi Juan que viene el que no tiene la conexión de hoy lo tenemos nosotros gracias a Dios mira sabe un tanto wifi que no puede wifi el wifi el wifi nuestro revienta con los wifi totalmente Juanito mira mira bueno háblame de tu silla la silla mira Juan mira la silla para todos los jóvenes para todos los maestros para los mayores y para que bien los jóvenes guardéis el oro por de por vida ya que me da paso mi Juan yo lo voy a leer porque lo van escribiendo o loco no sé si yo desde aquí no quiero meter la pata yo no quiero tocar el móvil no vaya a ser que por tocarlo sí ya te he perdido la voz a ver háblame no no te escucho te voy a mandar una carta te voy a mandar una carta mejor mando una carta ya me responde qué coraje me cago en la mano perdón bueno ahora estamos ahí otra vez lo bueno se hace esperar y Trombo es especial y su wifi es tan fuerte ve así a la luz Trombo ve así a la luz ahí está bueno decirte de que me dio la voz el petete Tito 20 para el barrio hay un montón de jóvenes me junté con 10 con el bugui el jose del tío camarón su hermano Juan eran 10 jovencitos 10 y bueno no sé qué fue pasando Juan de verdad que yo no he hecho nada y de momento los niños se acercaban al barrio se abrió la factoría cultural ese espacio que tú has visto en medio del polígano que eso es un arca de Noé eso en un barrio como las 3.000 viviendas donde hay tantos talentos y a veces pocas posibilidades para que estos jóvenes puedan desarrollar su arte y no tengan que ir a otras cosas pero no porque ellos quieran porque la vida es muy difícil la vida es muy difícil si es difícil para los que estudian imagínate para los más que no le dan a veces oportunidad no le dan entonces entonces a través del arte Juan nosotros podemos cuando yo te dije Juan ayúdame vente a darle clase a los chavales y a José Valencia a todos los compañeros a Pedro Sierra a Rafael Dutrera se han volcado Rafael Campayo el Junco todos los compañeros pero de verdad Juan a mí me han enamorado al día de hoy somos 60 o 70 jóvenes que alegría es una maravilla Juan yo estoy loco con ellos y tú el más joven de todos no hay quien pueda los hago correr a estos Juan por mi parte o sea podría decirse que el Toronbo es como un maestro Miyagi del flamenco yo me rejuvenezco de verdad Juan me rejuvenezco con ellos Juan de verdad yo cuando llego a la casa estoy partido por todos lados Juan ya tengo los tú sabes que ha tenido ya dos lesiones graves en el médico operado pero tú sabes que no hay dolor cuando nosotros salimos a los medios no hay dolor Juan no hay dolor no pica no hay dolor verdad entonces cuando estoy con ellos me rejuvenezco no hay dolor me tienen vivo me tienen vivo me tienen vivo me tienen vivo de verdad que le doy mucho le como la cara a todos los fuera de serie los quiero los amo si es mi sueño sé que de ahí no todos todos se llevarán una enseñanza de valores de la vida pero algunos de ellos serán educadores para ayudar a otras personas a través del arte otros pueden llegar a hacer lo que se propongan y otros serán artistas bueno artistas son todos pero si se proponen hacer la profesión y se lo curran pueden llegar pero el valor de acompañar a todos ellos en el tiempo que vive la juventud y más una juventud en barrios delicados para mí esto es el regalo de Dios más bonito que me ha dado mi vida de verdad de verdad tú sabes tú sabes que yo bueno cada vez que nos juntamos se nos va las horas se nos va la noción del tiempo y nos pegamos hablando imagínate y parece que han pasado minutos pero a mí me gustaría que te despidieras de nosotros decirnos una hasta luego con una anécdota de esas que dice tu tierra trágame que te haya pasado algo en un escenario algún despiste porque yo sé que tú tienes un millón pero a ver si te pongo una buena y la comparte con nosotros esa la tengo siempre presente y además hablar de un detalle que no está la persona he vivido detalles contigo en las fotos que tú has compartido en Instagram que damos las gracias que ha salido también agradeciendo la persona que nos hizo la foto esa foto adquirido por Instagram una persona desde Buenos Aires le mandaba un abrazo fuerte le mandaba un abrazo y y y bueno en nuestro viaje que hicimos por las Américas que estuvimos en el teatro donde bailó Michael Jarson los Jarson Files ¿te acuerdas ese teatro? claro bendito salseñor que nos trajeron un yunque que pesaba 1500 kilos no podíamos sacarlo al escenario era del oeste no era de la fragua era del oeste no era de la fragua era un yunque muy grande no podíamos sacarlo al escenario el tío Juan ¿te acuerdas mi compadre Jero? ¿te acuerdas mi compadre Jero? parejame mi Jero y que el Jero era así ¿y yo cómo era? y tú yo te veía era era ahí el espíritu de la golosina los dos era ahí era ahí fibra era ahí fibra era ahí fibra eso era ninja eso era ninja yo quemía en la fragua cuando salía a mí me daban ahí las irritaciones más grandes del mundo ¿te acuerdas cuando bailó Rafael Amargo lo que me entró? mi Rafael si nos está escuchando un beso y un abrazo también eso no se puede comportar hombre lo que era esa fragua por mi parte de mi arma bueno una de las anécdotas era Juan de que había una escena que el vareta me metía me metía para adentro me metía para adentro por bulería con pasar me metía ahí y yo me iba metiendo para adentro para adentro y apagaba la luz y entrando entre cajas por mi padre de mi alma yo no vi el altavoz y yo soy yo soy hablando así bailando así en la ducha así yo soy así la gente dice Toro relájate pero es que yo soy así vale vamos perfectamente entonces yo iba entrando para adentro para adentro por caja y venga para adentro y y y y y y cuando apagó y cuando apagó la luz yo lo único que recuerdo es un golpe que me pegué en la frente caí de espalda inconsciente y yo lo único que recuerdo que me sacaban como las bolillas de la cuando sacan al toro y era y era tu viajero porque iban a dar la luz a otra escena y yo estaba desmayado casi dentro del escenario y ahora los dos de la risa flojo no podíamos contigo no podíamos porque parecíamos una procesión los tres eso era eso no eso no eso no era normal eso no era normal yo cuando me río mucho me dato bueno de verdad que me gustaría estar contigo aquí muchas horas pero la gente tiene sus cosas que hacer verdad 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 te quiero agradecer mucho de verdad a Torombo quiero que todo el mundo sepa que en esa gira donde tú pensaste en mí yo aprendí muchísimo que siempre aprendo de ti de escucharte de verte en el escenario de ver cómo cuidas cada detalle cómo pones el corazón en cada gesto en cada pensamiento cómo piensas y cuentas no hasta 10 sino hasta 100 antes de hablar y después en un segundo ese ímpetu tuyo te hace te hace mostrar que al final eres Torombo y eso y eso es algo que nadie te lo va a quitar y que yo deseo que Dios te dé toda la salud del mundo para que podamos disfrutar de tu persona de tu ser especial lleno de luz que eres muchos años muchos añitos gracias muchas gracias de verdad maestro gracias gracias mi Juan gracias y gracias sabes que te quiero y te queremos a la familia lo sé lo sé y gracias le damos también a esa fuente que si me conocen la gente por el Torombo también es un nombre que me bautizó y que yo doy muchas gracias como empecé la conversación recordar a los maestros honrarlos a ellos y que ellos estén contentos donde quieran que esté del tiempo que pusieron en nuestra vida así que un abrazo te quiero mucho te quiero y decirte que cuando ese día llegó fue cuando dije me voy a dedicar a tocar las palmas bailaré de vez en cuando un poquito pero el baile ya ha venido el baile ya ha venido y de verdad a partir de ahí yo ya dije yo no me voy a pelear más por el baile yo voy a sacar ese bailecito de mis 33 segundos que me enseñaron en la vida pero me voy a dedicar a algo que la gente necesita al compás al ritmo y voy a poner mi conocimiento en esto porque para luchar baile ya nació un baila hoy un capitán de capitales que se llama Juan Farruquito tan exagerado como siempre bueno eso es lo que hay tú el capitán de capitales ya sabe la responsabilidad que tiene ahora esa responsabilidad es lo que te hace ser y está donde está porque el que quiera honra que se la gane hay que trabajar hay que estudiar mucho eso sí hay que trabajar y estudiar mucho que además hay gente que viene bailando por ahí que da hindama así que hay que hay que ponerse las botitas todos los días eso sí es verdad Dolombo muchas gracias ahora y siempre de verdad un besito un besito a todos muchas salud para todo el mundo que Dios bendiga a todo el mundo salud bendiciones que Dios os bendiga que Dios os bendiga el arte viene también acordarse siempre de algo divino demos gracia al aire que no lo vemos pero es el aire que nos hace respirar el arte del aire del soliquete el aire y el aire te lo da Dios que Dios bendiga a todos en este tiempo que vivimos viva tú viva Dios viva el aire un beso un besito muy grande hasta siempre hasta siempre hasta siempre bueno señores espero que hayáis disfrutado perdón por estos cortes de conexión pero ahí ya no llegamos nosotros como dice Dolombo tenemos un wifi tan fuerte que el wifi real no puede con nosotros bueno deciros que esto es lenguaje flamenco que estos son emociones que estos son vivencias que estos son experiencias y que de verdad que estoy muy agradecido y muy contento de tener a tanta gente cada cada semana nos vemos la semana que viene si Dios quiere no olvidéis que podéis suscribiros ahí al canal para ver las entrevistas que las dejamos ahí guardaditas en la página web de farrujito.es que más cosas volví a decir que no me da tiempo enviar vídeos de felicitaciones a todo el mundo que me siguen pidiendo desde aquí decir feliz cumpleaños y mucha salud para todo el mundo que Dios bendiga y nos vemos pronto si Dios quiere el lenguaje flamenco un beso ¡Gracias!